Empezamos hace dos años con el tema de la mensajería... ...aquí en Ciudad Real, ofreciendo una mensajería de bajo coste... ...por solamente un euro. Nosotros hacíamos la distribución de la mercancía... ...y la recogida con motocicletas... ...y vimos la oportunidad de introducir un vehículo... ...con lo que podíamos cuidar el medio ambiente... ...y hacer lo mismo que hacen otras empresas de mensajería... ...pero de un componente ecológico y 100% sostenible. Con Cargo Abay presentamos la primera bicicleta eléctrica... ...de Castilla-La Mancha, asistida... ...con la que proporcionamos una distribución de mercancía... ...en el centro de la ciudad de una manera limpia y sostenible... ...y 100% ecológica. Su gran capacidad de carga y su pequeño tamaño... ...nos ayuda a hacer lo que es la distribución de esa mercancía... ...en el centro de las ciudades... ...de una manera muy limpia, muy sostenible... ...y sobre todo 100% ecológica. Contamos también con un gran espacio publicitario... ...donde nuestros clientes que se quieran anunciar en nuestro soporte... ...se pueden beneficiar en que es un vehículo que está siempre por el centro... ...o por toda la ciudad... ...fijando la captación del cliente final... ...llamando esa atención y reteniendo mejor el anuncio... ...así ayudamos a la acción del consumo. Y luego también contamos con un servicio de geolocalización... ...en el cual nos ayuda a controlar las distancias... ...a monitorizar para que nuestros clientes que estén soportados... ...nuestro vehículo puedan controlar las zonas de paso por donde pasamos... ...ver dónde está en todo momento su anuncio... ...y así completamos, digamos, una manera de distribución muy limpia... ...ofreciendo otros factores de una manera económica, rápida... ...y sobre todo sostenible. Por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real... ...únicamente queremos resaltar dos cosas... ...que ha hecho José Manuel con este proyecto ¿no? De un lado es una de las apuestas que saben que en las que estamos trabajando... ...como no he puesto de otra manera como consecuencia de la situación económica... ...que estamos viviendo es toda la apuesta por todo lo referente... ...al incremento de la actividad económica empresarial en Ciudad Real... ...con esta serie de líneas de trabajo desde el INPEFE... ...a través también de las bonificaciones fiscales... ...que se van a estar en vigor próximamente... ...de cara a dinamizar la actividad económica de la ciudad. ...en ese sentido pues queremos decir que en este caso pues resaltar... ...el hecho de que haya un joven en Ciudad Real como José Manuel... ...que ante una situación pues haya decidido... ...poner en práctica una iniciativa empresarial novedosa, nueva... ...que es la primera iniciativa que se produce en Castilla-La Mancha... ...y que esto es un mérito único... ...por supuesto es una medalla que tiene que ponerse él. ¡Gracias!